Música Reino, la oscuridad venció Llenas de color, todo el mundo con tu salvación Tú traes libertad a este lugar Con tu resplandor las tinieblas se disiparán Su trono elejó, su amor me alcanzó El infinito Dios, mi salvador A Jesús seguiré Pongo en mi mirada Bendiciones hermanos, es un honor estar una vez más en estas pantallas chicas Es un honor poder estar compartiendo una vez más Tener la oportunidad de poder expresar lo que Dios tiene Y estoy muy agradecido a todos ustedes por estar siempre acompañándonos No solamente a mí sino a todos los que realmente traen el mensaje de Dios Y también comentarles pues hermanos Antes de compartir la palabra del Señor Donde estamos ubicados La verdad hablamos desde Entre Ríos, Tarija Y la misión que dirigimos es la misión Entre Ríos Tal vez para los que no tienen conocimiento pues quiero comentarles un poquito Entre Ríos está ubicado en el departamento de Tarija En la provincia O'Connor La capital es Entre Ríos Y Entre Ríos es nuestro centro de operación para toda la misión de Entre Ríos Está al sur de Tarija, de la ciudad de Tarija Ahora ha mejorado bastante, antes era a 110 kilómetros Pero ahora está más o menos a 90 porque se ha hecho algunos cortes Pero también quiero mencionarles que Entre Ríos está a 1230 sobre el nivel del mar Para que tengan conocimiento El municipio de Entre Ríos cuenta con el censo del 2012 Con un número de habitantes de 21.991 Entonces, ante estos datos generales pues quiero mencionarles que la misión Entre Ríos tiene un propósito Y el propósito de la misión Entre Ríos es lo siguiente Agradar el corazón de Dios, instruirse en su palabra Para dar a conocer a nuevas personas de Cristo Jesús Y juntos desarrollar un compañerismo sincero Hasta alcanzar madurez Y luego atender las necesidades del prójimo Y sobre esa base llevamos adelante todas nuestras actividades Entonces, también queremos mencionarles A parte de nuestro propósito Tenemos un personal ¿No? Un personal que contamos con un presbiterio local De cuatro pastores Está ahí Timoteo Torres Juntamente con su esposa Sebastián Jaramillo Juntamente con su esposa Adel Gallardo igualmente Y mi persona Tenemos un personal de apoyo Que es Miguel del Gallido Del Gallillo y Iván Carrasco ¿No? Que están, por cierto, en diferentes actividades Los lugares de acceso que tenemos con la misión Durante estos años Tenemos aproximadamente 25 años Aproximadamente 25 años y ya Pues estamos en la zona de la La Vilca ¿No? La comunidad se llama Vilca La comunidad, otra comunidad es Naranjos La Cueva La Cueva Salinas Santa Claras Que están por el sector Sur De Entre Ríos Tal vez No solamente Haciendo notar que la Vilca Está en la parte del norte Pero Los otros están En la parte del sur Y otro aspecto también Que quería mencionarles En la parte del norte También está Timboy Potrevillos San Josecito Y Las Abras Las Abras es una comunidad Que ya está Al sur de Chuquisaca Frontera con Norte de Del departamento de Tarija Más o menos Colindan con La comunidad de San Josecito Y también tenemos San Diego Y Santa Lucía Entonces, si ustedes notan Conjuntamente con Entre Ríos Somos 12 lugares Las actividades que Tenemos Es En principio Tener los cultos generales ¿No? Que están establecidos en cada comunidad En diferentes días Pero también Hacemos Visita casa por casa Y también tenemos Consejería Casa por casa Porque es El lugar adecuado Donde uno puede Animales O escucharles Toda situación que pasa Y también Antes Antes de esta cuarentena Teníamos Retiros De Niños Jóvenes Mujeres Y un retiro general Donde se incluía Todas las familias Entonces Esto Estas actividades Por ejemplo Los retiros Lo hacíamos cada año Una actividad Para cada Para Cada grupo Y otra de las cosas Que también quería mencionar Es que tenemos Retiros Cada mes Durante dos días Con los líderes Que es Presbiterio Local Entonces Con este pequeño Informe Informe O información Queríamos darnos a conocer Donde estamos ubicados Quienes Trabajamos Y qué actividades Y qué actividades Hacemos Entonces Con esto Queridos hermanos Quiero También cerrar esta parte Para ingresar a lo que es La parte de Poder traer El mensaje De la palabra de Dios Antes de eso Me gustaría orar ¿No? Por la palabra Y una alabanza Que he traído Como parte de mi gratitud A él Señor Muchas gracias Estoy muy agradecido Por tu amor Gracias Señor Por permitirme Traer tu palabra Es tu palabra Señor Quiero pedirte Que también Bendigas Al que nos ha de oír Señor Tú puedas Preparar su corazón Tú puedas Llegar a cada corazón Ministres Conforme Tu espíritu Ministres Conforme Tú conoces Señor Consolando Exhortando Amonestando En todo Como tú Ves a cada uno de tus hijos Señor Aún Aquellos que Tal vez todavía Señor No han podido conocer Amigos que Tal vez sintonizan O amigos que tal vez Comienzan a ver En las redes sociales Dios Pero este tarde Este día Señor Quiero pedirte Que tú estés obrando Por favor En nombre de Jesús Amén Bueno Comenzamos con la canción Comenzamos con la canción Comenzamos con la canción Al que está sentado en el trono Y al Cordero Al que está sentado en el trono Y al Cordero Sea la gloria, el honor La alabaza y el poder Para siempre Sea la gloria, el honor La alabaza y el poder Para siempre Al que está sentado en el trono Y al Cordero Al que está sentado en el trono Y al Cordero Sea la gloria, el honor La alabaza y el poder Para siempre Sea la gloria, el honor La alabaza y el poder Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Que interesante Es esta Todo este canto Que realmente Expresamos cada Momento, cada día Porque él es el que nos da vida Entonces ante esto Que podíamos decir Solamente decirte Honra y gloria a ti Señor Bueno Nos toca compartir Con ustedes Una porción De la palabra del Señor Y quiero invitarles A que podamos ir Por favor Al libro de Isaías Capítulo 6 Verso 1 Y 2 Vamos a compartir Sobre esta base Es algo muy lindo En todo esto Dice la palabra del Señor De la siguiente manera En el año que murió El rey Usías Vi yo al Señor Sentado sobre un trono Alto y sublime Y sus faldas Llenaban el templo Por encima de él Estaban serafines Cada uno tenía Seis alas Con dos cubrían Sus rostros Con dos cubrían Sus pies Y con dos Volaban Bueno ¿Por qué me detengo aquí? Porque Algo que Nos menciona Todo el capítulo 6 Es desencuentro De ese llamado Que tuvo Isaías Para ese ministerio De servicio Que tenía Que ofrecer a Dios Y una de las cosas Que he estado Notando En todo Esta lectura Y en todo Lo que también he estado Indagando Inquiriendo Acerca de lo que es La palabra del Señor Pues tiene Tiene muchas verdades Verdades De las cuales Necesitamos Tomar en cuenta Y yo quiero Compartirlas Algunas de ellas En principio Notaba que Isaías Se nota Entre el capítulo 1 Al capítulo 5 Se nota que Él está dando Unas profecías ¿No? Hablando de parte Del Señor Y como que En este periodo Y toda esta situación Que él está viviendo Como que Pone un Alto Muy Seco Como cuando Uno está manejando Una movilidad Y de repente Se le cruza un niño Ahí por decir O pasa Algo que está Delante de él Y uno frena Seco Y asustado Casi es Un poco De ese sentimiento Que él tiene ¿No? De un paro Pero en el ministerio Que él está desarrollando Entonces Justamente comienzo Y digo de la siguiente manera Dice La palabra del Señor En el año Que murió El rey Usías Dice Vio al Señor Sentado Sobre un trono Alto y sublime Y sus faldas Llenaban del templo Quiero comenzar Con la expresión En el año Que murió El rey Usías Si notamos Bien El El reinado Del rey Usías Es algo Muy interesante En los libros De segunda de reyes Capítulo Quince Y segunda crónicas Capítulo veintiséis Nos describe Que este rey Ha sido uno de los reyes Más Prósperos Es uno de los reyes Que más Ha levantado La economía La vida espiritual De De Judá Entonces Se dice que Nos relatan ¿No? Estos dos libros Del antiguo testamento Que Usías Comenzó a gobernar A los dieciséis años Y reinó Durante Cincuenta y dos años ¿Qué le parece eso? Muy lindo ¿No? Cincuenta y dos años Leyendo La historia De De los reyes En los libros De los reyes Primera y segunda Me da mucha tristeza Porque hay algunos Que solamente meses ¿No? Gobernaban Y siempre con una tristeza ¿No? Y lo hizo Lo malo Ante los ojos de Dios ¿No? En cambio Este rey Realmente fue Un rey muy lindo Pero él marcó Dos etapas Muy Muy así Sobresalientes Una etapa Un primer Etapa es En sus primeros días O en su primer tiempo Un tiempo bueno Y próspero ¿Sí? Segunda crónicas Veintiséis Cinco Nos comenta un poquito A ver Podamos ver De esto Segunda crónicas Capítulo Veintiséis Verso cinco Si usted lea Todo los Todo el veintiséis Y usted va a tener Mayores referencias Pero yo quiero leer Solamente el verso cinco Dice Y persistió Primeramente Dice Verso cuatro y cinco Voy a leer E hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Conforme a todas Las cosas Que había hecho Amasías Su padre Y persistió En buscar a Dios En los días De Zacarías Entendido En visiones De Dios Y en estos días En que buscó A Jehová Él lo prosperó Se han dado cuenta Qué manera De prosperar Si usted nota Militarmente Económicamente En el sistema agrario Él había levantado Muchas cosas Tenía ingenieros Etcétera Etcétera Entonces Usted nota Notamos que El rey Usías Fue un rey Sabio Y grande En su tiempo Entonces ahí Notamos Estas palabras Él hizo lo recto Ante los ojos De Dios Qué bonito Y no solamente Qué bonito Sino Qué agradable Que alguien Pueda tener Una vida agradable Ante los ojos De Dios Y no solamente eso Sino dice El verso cinco Dice Persistió En buscar a Dios O sea No solo Se quedó Con agradar Sino persistió Él no se quedó Conforme Quiso más de Dios Pero hay alguien Que influyó En su vida Zacarías Zacarías dice Que era un hombre Entendido En visiones De Dios Qué lindo Rodearse De gente Que sea Entendido De Dios Usted se está Rodeando De gente Que es Entendido De Dios O estamos Rodeados De gente Que tal vez Nos motivan Otras actividades Que nos alejan A Dios O nos enfrían O nos estancan No lo sé Pero en esta etapa Algo que es muy lindo Que yo noto En la vida De Usías Qué lindo Rodearse De personas Como Zacarías Entonces Como les dije En ese primer tiempo Fue Algo muy lindo Muy bueno Muy próspero Entonces Isaías Ha debido ver Esa semejante Influencia En la vida De él Que más adelante Lo vamos a ver Que él se acomoda Pero la otra etapa De su vida También nos muestra Lo siguiente Un tiempo Muy malo Y de ruina La verdad Es que me pone triste Porque está En el mismo Segunda Crónicas Capítulo 16 Verso Pero capítulo 26 Verso 16 Dice Cuando ya era fuerte Su corazón Se enalteció Para su reina Porque se rebeló Contra Jehová Su Dios Entrando en el Templo de Jehová Para quemar Incienso En el altar Del incienso Qué increíble Esto Me hace meditar ¿No? De cuánto uno puede Comenzar su vida cristiana De una manera Exitosa Próspera También Y de repente Tengas un bajón Escuche bien Un bajón Que te lleva a la lona Y nunca más Puedas levantarte Porque nos cuenta La historia Que ante esta Rebeldía De Usías Dios Tuvo que pararla ¿No? Tuvo que pararla Una de las cosas Que Dios hace es Herirle Con una lepra Eso dice Más adelante Miren lo dice El verso 19 Dice Entonces Usías Teniendo en la mano En el incensario Para ofrecer incienso Se llenó de ira Y en su ira Contra los sacerdotes La lepra le brotó En la frente Delante de los sacerdotes En la casa de Jehová Junto al altar Del incienso Y al final De este Segunda Cónica Dice que murió Así En cuarentena Un poquito Me pongo a pensar Y digo Usías Habiendo comenzado Tan lindo Que haya De acabar De esta manera Realmente Me pone Una tristeza Porque Cuantos De los obreros O cuantos Creyentes Comenzamos bien Estamos bien Le damos Con todo Y de repente Se va Se va apagando Eso Entonces ¿Qué es lo que apaga? Y una de las cosas Que yo quiero Mencionar en esto Como algo aplicable Saben que es Queridos hermanos Una de las cosas Que yo quiero Que usted note Es que el rey Usías Es un gran Ejemplo de Verenitencia Porque él Habiendo puesto Su mirada Al Señor Lo que pasó Es desvió Su mirada De Dios Un primer error Desviar La mirada De Dios Segundo Inclinó Su corazón ¿No? Hacia las cosas Que él tenía Por eso dice El verso 16 Cuando ya era fuerte Dice su corazón Se enalte ¿Qué pasó? Cuando ya puso Su Su confianza La confianza De su corazón Inclinando a las cosas Que Dios le había bendecido Lamentablemente Ahí fue Su total Ruina Entonces esto nos muestra Queridos Necesitamos tener Cuidado Tenemos que tener Creo que Esa diligencia De evaluarnos Constantemente Imagina 52 años No es poco tiempo Son años Años Tiempo Trastiempo Me doy cuenta Que cuando Las bendiciones De Dios Se anidan En nuestro corazón Lastimosamente Se levantan Como un ídolo Como un ídolo Y esto no solamente Le pasó a Lucías Sino también Le pasó a Recuerdo Dos nombres Uno Moisés Cuando ya está Por entrar A la tierra prometida Él por no reflejar No El carácter de Dios Como debería ser Tuvo que perder la entrada No pudo entrar Y en un solo acto En un solo acto Esa es una tristeza Que creo que Nos tiene que Hacer reflexionar Constantemente Día a día Como estamos Delante del Señor Y el otro aspecto Es de David David En una caída En una caída De ese encuentro Por dar Ese gusto Apasionado Entonces Queridos hermanos Aquí Revisemos un poco Qué es lo que Realmente Está Haciendo que Nuestro corazón Se incline Entonces Yo Yo quiero Mencionarle Algo Pablo También para nuestro Tiempo Nos advierte De la siguiente Manera Miren Colosenses Capítulo 3 Dice de la siguiente Manera Verso 1 al 4 Nos advierte A nosotros También para este Tiempo Diciéndonos Si pues Habéis Resucitado Con Cristo Busquen Las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado A la Diestra De Dios Pongan La mira En las cosas De arriba No en las De la tierra Porque Habéis Muerto Y vuestra Vida Está Escondida Con Cristo En Dios Cuando Cristo Vuestra Vida Se manifieste Entonces Ustedes También Serán Manifestados Con Él En gloria Qué lindo Todos Los que Hemos Resucitado En Cristo ¿Qué cosas Buscamos? Las cosas De arriba Pero para Buscar Las cosas De arriba Nuestra mirada Tiene que estar Arriba Nuestra mirada Tiene que estar Tan clavado El salmista No recuerdo Muy bien Hay un salmista Que dice Que el siervo Miraba Como aquel siervo Que espera De la mano De su amo ¿Verdad? ¿No? Un sirviente No hace No hace en su Criterio No hace en su Independencia Sino Espera lo que Le va a decir Su amo Entonces Ahí está Y es lo que Nos está Diciendo aquí Pablo Que pongamos La mira En las cosas De arriba ¿Sí? Con esto No quiere decir Que nos Enajenemos De las cosas De las responsabilidades Que tenemos Se dice Que tenemos Que trabajar Hacer cosas Para traer El pan De cada día O cumplir Nuestras responsabilidades No Nos está Diciendo Que nosotros Tengamos Ese cuidado De que el corazón Se deslice Se desvíe ¿No? Por no mirar A Dios Pues a veces Uno resbala Resbala Tengo un ejemplo Un poco Que estaba meditando En todo esto Es como aquellas Personas No sé Ahí hasta En las redes Sociales Circulan ¿No? Uno está mirando Su celular Y de repente Caminando en la calle Y se da con un postazo O se cae O cae En una fuente Y de esa manera Reacciona A lo que está haciendo Y creo que a veces El ser humano Es así Muchas veces Nos enredamos Mirando las cosas Que estamos haciendo ¿No? A veces estamos Tan entretenidos O tan atentos A lo que hacemos Que nos hemos olvidado De mirar a Dios Entonces Ahí está Usías enseñándonos Y el otro aspecto Y el otro aspecto Que también quiero mencionar Es lo que dice Este Isaías Lo siguiente En el año que murió El rey Usías Está expresando Primeramente Hablando de Usías Pero Él Está expresando Algo Muchos Muchos comentaristas Dicen que Él Expresa el dolor ¿No? De la pérdida De un rey Como el rey Usías Una de las cosas Que también se dice Que ante esa prosperidad Ante esos tiempos Tan buenos ¿Qué sucedió? Él acomodó Creo que No solamente Isaías se acomoda Cuando hay una prosperidad Nosotros también Cuando nos va bien Por ejemplo En un ministerio La iglesia llena Ahí estamos Con hermanos Bien comprometidos Creo que Comenzamos Poco a poco A acomodarnos En eso Y dejamos De buscar a Dios Algo que creo Que necesitamos Recordar Lo que decía Jesús Jesús nunca Se acomodó A sus A sus discípulos Ni las bendiciones Que él veía Haciendo los milagros Traiendo la palabra Sino Siempre buscaba Del Padre Siempre su mirada Estaba Jamás se acomodó A sus habilidades Ni a todas las cosas Que él hacía Sino siempre Dependió de Dios Entonces creo que eso Necesitamos Queridos hermanos Hacer Quiero animarle En este día Que usted Mire Mire Tenemos que agradecer Por esos Por esos problemas Por esas dificultades Que muchas veces Colocan como ausías Para que nosotros Podamos reaccionar En esta ocasión Como para Isaías Porque a veces Tenemos que reaccionar De nuestras comodidades De nuestras comodidades Algo que yo Pienso Y me hace meditar En esta tarde Es lo siguiente Queridos hermanos Una de las cosas Que yo veo En todo este tiempo Cuando teníamos Las reuniones Cuando Teníamos Los cultos Creo que a veces Nos hemos relajado De tal manera Cuando queríamos Íbamos ¿No es cierto? Y aún Quiero un poquito Animalmente No sé si alguna vez Usted ha visitado Un hermano O a su pastor No lo sé Pero me he dado cuenta Que a veces Nos acomodamos Y queremos Que todas las cosas Giren alrededor Nuestro Y creo que es Lo que le estaba Pasando a Isaías ¿No? Le había ido bien Con un rey Una nación próspera Y todo eso Se había acomodado A ese sistema Aunque Nos cuenta Que en esos tiempos También La inmoralidad Era terrible Terrible Entonces Ante esta situación Se nota Que se acomoda A un sistema Próspero Y bueno Pero también Un liderazgo Bueno ¿No? Por eso Él menciona Dice Cuando murió El rey Usías Está lamentando En su corazón ¿Cómo Se ha perdido Un hombre De esa talla Un hombre Que buscaba A Dios Un hombre Que prosperaba Era un hombre Inteligente Y sabio Yo creo que a veces Es necesario Hermanos Que nosotros Aprendamos Una lección De esta Yo no sé En qué En qué O en quién Pone usted Su mirada De tal manera Que se ha deslizado Y se ha desviado O se ha distraído Yo por ejemplo Veo No hay hermanitos Que cuando alguien Es hábil En la palabra O trae ciertas cosas A su vida Le bendice Le alienta Le consuela Como que a veces El hermano O la persona Comienza a deslizar ¿No? Su corazón Al hermano Y se olvida De Dios Entonces Es aquí donde Yo quiero Que nosotros Podamos meditar Queridos hermanos Puede ser Que nos suceda Como Usías Que nos hemos Desviado Totalmente Y que Y realmente Nuestro final Sea una ruina O puede ser Como este Isaías Que nos hemos Acomodado A las cosas Buenas O un liderazgo Que realmente Que a uno Le encamina Le alienta Le lleva Le guía Como no También Pero de repente Se desliza Nuestra mirada De Dios ¿No? Se distrae Se dejamos De mirar Entonces como que Esas cosas Realmente A veces Necesitamos Considerar Y volcar Nuestro corazón Rápidamente A Dios Solamente Quiero Mencionarles Algo Por ejemplo Cada uno De nosotros Yo me doy Cuenta Muchas veces Cuando nos va Bien ¿No? Porque una actividad Como decía Hace rato Rápido Nuestro corazón Descanse en ello Ya no miramos a Dios Ya no buscamos a Dios O otras veces Cuando oye un líder Muy capaz Muy intelectual Como que nuestro corazón Descanse en esa persona Ahora No es malo Someterse No es malo Recibir Esa guía No es malo Recibir Sus cuidados De un liderazgo bueno Por ejemplo A mí me bendice Los pastores De la iglesia De aquí De donde nos sujetamos Me bendice Porque tienen una orden Son tan cuidadosos Con nosotros Pero muchas veces Nuestro corazón Se puede apegar Y una de las cosas Que creo que necesitamos Es que La vida cristiana No es apegarse A un liderazgo O a los éxitos Que tenemos La vida de cristiano Es apegarse Día a día De Cristo Jesús Y eso es lo que Aquí En esta frase En el año Que murió el rey Y usías Está meditando Y entregándonos Un Una reflexión Una meditación Tan importante Para nuestra vida Queridos hermanos No nos acomodemos No nos deslicemos Ahí está Diciéndonos Luego dice Hay un aspecto Que quiero mencionar De manera general Isaías Después de haber Expresado eso Dice Vi yo al Señor Isaías tiene En este encuentro Con Dios Dos cosas Que A él le hace reaccionar Uno Su vista Y el otro El oído Porque un poquito Más adelante No lo vamos a tocar eso Pero dice Y el uno Al otro Daba voces O sea Él está viendo Con los ojos Y está oyendo Con los oídos Son sentidos Muy importantes Que creo que A veces Nos des Si no cuidamos Diligentemente Nos deslizamos Nos deslizamos Miramos otra cosa Oímos otras cosas Y de repente Ya estamos lejos Del camino del Señor Estamos lejos Del amor de Dios Hoy Hoy hemos enfriado Nuestro corazón Entonces Esto es lo que yo veo Entonces Mirando esa manera general Dice aquí Isaías vio Entonces aquí Lo que vamos a meditar También es Que vio Isaías Isaías dice Que vio Sentado sobre el trono alto Y sublime Que le que vio Ante esa Ante esa tragedia Que estaba viviendo Isaías No La ausencia De un gran rey No sabía Qué hacer Porque la inmoralidad También había estado Hundiendo terriblemente Como que eso Le había afectado Le había contaminado A él Entonces Ante esta situación Dios Salta Dios Se expresa Así yo lo veo Se expresa No es que Está buscando Isaías Sino Dios Se expresa Delante de él Y lo ve A un Dios A un Dios Sentado Sobre su trono Queridos hermanos Cuando veía esto Un ser humano Un rey como Usías Inteligente Capaz Todo eso Me doy cuenta Que es bien temporal Bien temporal En cambio Dios aquí está Reflejando Y mostrando Su eternidad En él No tiene fin Él No se conmueve Entonces Aquí Una de las cosas Que vamos Mirando Cuando dice El Señor Está sentado Está pues Sobre un trono Y ese trono Es un asiento De honor No es una silla Común ¿No? Ustedes saben La silla común Quien sea se sienta Pero en un trono Solamente Se sientan La gente Que son reyes Soberanos Jueces U autoridades Correspondientes ¿No? Que merecen Ese honor Ese respeto Entonces En esta ocasión Dios nos está mostrando Y está mostrándole A Isaías Diciendo Yo soy Yo soy Entonces ¿Qué nos está mostrando aquí? Miren queridos hermanos Está mostrándole Que él tiene el control ¿No? Él es Él es el propio Propietario de todas las cosas Que está pasando Aún con todo lo que Isaías Y la nación de Judea Y Israel Y todo el universo Que lo que estaba ocurriendo Él tiene el control Él es el propietario ¿No? Dios no se ha deslizado No se ha distraído No se ha desviado Él no está andando confundido Él no está diciendo Ahora ¿Qué hago? ¿Qué pasa? No, no, no Por la crisis Por el pecado Con todo eso Él es incomodible Sereno Ahí está con su paz Expresando Mostrando En quién deberíamos confiar Y creo que eso es algo Que nosotros necesitamos Rescatar este día Nuestro Dios Es ese Dios Que jamás Se va Mover Por eso es inmutable Nunca de cambiar ¿No? Entonces Algo que yo veo Un ejemplo Es como aquel hombre Que tiene un control ¿No es cierto? A veces tenemos un control Y sabe No, es como aquel Que tiene el control En la televisión Y hace el crí Lo que él quiere Hace No se ha descontrolado Así es Dios Entonces si tenemos Un Dios que tiene el control Creo que es cuanto más Deberían buscar Y creo que esto Quiero animar a aquellos Que están pasando Un momento tal vez Muy difícil Con eso de la COVID Yo sé que nos Hace tener miedo O tal vez Nos ha arrancado De personas Como Isaías había perdido Un gran rey Un gran Un gran persona Todo ello Tal vez esta COVID Está arrancando así Si usted está encontrando Tenemos un Dios Que no ha perdido el control Sabemos bien Que él tiene En su soberanía Todas las cosas Bien ajustadas Nada Nada se le ha salido De su soberanía De su control Entonces Queridos hermanos Algo que yo Quiero decirles Con todo esto Es que Cada uno de nosotros Necesitamos Hermanos Seguir adelante No tenemos otra No sé si usted Tiene otro aspecto Que realmente pueda Mencionar Meditar O meditar Pero aquí Quiero Agregar algo más Cuando dice El Señor Está sentado Sobre su trono Es algo que yo Quiero que nosotros Entendamos Que la gloria Y la majestad De Dios Realmente se Realmente se Refleja No Es como Esa agua Vertiente Que Rebalza Y no hay quien Lo detenga Es así Y otro aspecto Que también De su trono Sale Queridos hermanos Es la santidad De eso nos está hablando ¿No? En todo el contexto Del capítulo 6 La santidad La verdad Él tiene el dominio ¿No? ¿Cierto? De su reino O sea Él Es el que tiene Realmente Esa soberanía Entonces Ante esta situación Nosotros necesitamos Meditar lo siguiente Debemos recordar Que nosotros Somos seres Que a veces Nos olvidamos Rápidamente De Dios Somos seres Que centramos En lo que hacemos ¿No es cierto? A veces somos Como la gallina Como les decía Como se ve En el campo aquí ¿No? La gallina A veces pone Su pico Y empieza a ver Es un Su maicito No hay donde Más poner su mirada Y luego A buscar otros maíces A veces los seres humanos Somos así En cambio Dios no Es como el águila Así Que desde las Desde las alturas Se remonta Y ve Y tiene el control Entonces Es algo que yo Veo que nosotros Necesitamos recapacitar Que la presencia De Dios Realmente es Una necesidad Diaria Que creo que Deberíamos Percibir Y cultivar Y cultivar Esa relación Personal Para muchos Para muchos De nosotros Para realmente Mirar Dirigir Nuestra mirada Al Señor Tal vez Nos hemos estado Comportando Como usías O como isaías Pero Dios Ahí está diciendo Yo soy el que Tiene el control Yo Yo Y les cuento Hay un hermano Picó Lo sacaba Dios Le ha hablado A través De él Una profecía Que dice Este tiempo Del COVID Yo puedo levantar Dice Y el Señor Dice A través de esa profecía Yo puedo levantar La COVID Lo que Lo que es Lo que pasa Sino es Volver Volver Nuestro corazón A Dios Y es lo que Le está llamando La atención Dios Aquí a isaías Que se vuelva Su corazón Con todo Porque la adoración Es la expresión De nuestro corazón Del amor Que él nos tiene Y es la respuesta Que nosotros tenemos Para con todo Nuestro corazón Entonces Aquí Un Algo que está Necesitamos Así Realmente Meditar Reflexionar Es que Necesitamos Correr Urgentemente A Dios Urgentemente ¿Por qué? Porque Solo él Puede volver A levantarnos Tal vez Estamos caídos O tal vez Estamos también Tan felices No sé Cómo se encuentre Usted Pero Ahí Estamos Creo que Bregando Bogando En esta vida ¿No? Que muchas veces Tiene Tiene Muchos Conflictos O pasamos Necesidades Ahora Otro aspecto Que también Menciona Y sus faldas Llenan el Templo Dice aquí Sus faldas Llenan el Templo ¿Qué está Que está mencionando En esto Ustedes saben Las faldas Es de la Túnica Del rey No sé Que se extiende Y cuando dice De esos vestidos Que es lo que cubre En otras palabras Está diciendo Que Dios Está cubriendo Con su presencia El templo Que había estado Vacío Dios Dios no Estaba Ahí Capítulo Uno Hasta el Capítulo Cinco De Isaías Nos menciona Que Que la vida Espiritual De los Judíos De los Israelitas Estaban Totalmente Arruinados Estaban Totalmente Alejados De Dios Entonces Cuando eso Hay No pues En el Templo No hay Presencia Aunque le Adoraban Aunque Estaban Ahí Entonces Aquí nos Muestra Que cuando dice Sus falas Llenaban El templo No solamente Él está Interesado En gobernar En tomar El contrato Sino también De llenar De cubrir Con su Presencia Y nosotros Como iglesia Creo que Somos Somos Parte De ese De ese Templo Que ahora Ya dice No Dios No habita En templo De En templo Hecho de manos No Sino dice Que habita En corazones Como el suyo Como el mío Que meditaba En esto Meditaba Que Dios Algo que hace Es que Él Quiere Llenar Su presencia Todos los días Y Pablo Nos dice En Efesios 5 18 Que seamos Llenos De su Espíritu Que seamos Llenos De su Presencia Y ahí Podremos Emitir Lo que es Dios Entonces Queridos Hermanos Necesitamos Día a día Llenarnos De él Volver Nuestra mirada Yo no sé Donde se encuentra Pero está Ha desviado Se ha deslizado No sé Cómo está Su vida Con él Pero una de las cosas Que si yo puedo Mencionar En esta tarde Necesitamos Urgentemente Los que tal vez Estamos alejados O los que estamos Así a medio A medio máquina Como decimos Estamos ahí Luchando Pues Corramos Volvamos A Dios También Nos sigue Mencionando Lo que ha Visto Isaías Dice Por encima De él Había Serafines Cada uno Tenía Seis alas Con dos Cubrían Sus rostros Con dos Cubrían Sus pies Y con dos Volaban Que interesante Bueno A mí me ha Parecido Muy interesante Por Porque Hay una verdad Muy linda En esto Cuando está Hablando En esto De que Dios Se ha manifestado Notamos Que estos seres Son seres Que están sirviendo A Dios En su trono ¿No es cierto? Por él dice Por encima De él había Serafines Cada uno Tenía Y el verso Tres nos dice Y el uno Al otro Daba voces Diciendo Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria ¿Cuál era el trabajo? ¿Cuál era su servicio? Adorarle Manifestarle Exaltarle Alabarle O sea Es un gran servicio Esa Creo que es Lo que Este tiempo También extrañamos En los cultos ¿No es cierto? Estaba viendo Yo sé que tenemos Reuniones por Zoom Pero no es lo mismo No es lo mismo Donde yo puedo Abrazar a mi hermano Y danzar Con él O orar Por mi hermano Ay Colocar mi mano Y estar a su lado Y tal vez Orar por él ¿No? Entonces es un servicio Que creo que Necesitamos pedir a Dios Que pronto Nos pueda pues Permitir otra vez Pero hablando de los serafines Y volviendo a nuestro tema Los serafines Son ángeles Que están en ese servicio En el trono de Dios Pero escuchen esto Algo que les caracteriza A ellos Es el ardor Y la pureza Con que aman A Dios Las cosas de Dios Y sobre todo Ese servicio Que ellos hacen De elevar a Dios ¿No? Y escuchen también esto De poder levantar A personas Que están En necesidad Usted si está Con necesidad espiritual Dios Algo que hace A través del servicio De estos serafines Es levantarnos Levantarnos Otra cosa Que también Mencionamos en esto Es lo siguiente Dice que cada uno Tenía seis alas ¿No es cierto? Eso dice el verso 2 ¿No? Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían su rostro Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Bueno En una simple lectura Sencillamente miramos Y decimos Bueno ¿Por qué cubrirían su rostro? ¿Por qué cubrirían sus pies? ¿Y con ¿Por qué con El de los dos alas Que volaban? Bueno es entendible Pues necesitaban ¿No es cierto? Pero aquí Tenemos algunas verdades Que necesitamos rescatar Primeramente Dos para taparse la cara Era una muestra Que son Una muestra De que ellos eran Demasiados inferiores Para ver el rostro De Dios Esto no les recuerda A Moisés ¿No? Cuando él dice Quiero conocerte Y Dios le dice No puedes ¿No? A ver Por favor Vayamos un poquito Para no inventarnos La historia Éxodo capítulo 33 Verso 20 Dice de la siguiente manera Eh 33 20 del éxodo Dios Dijo más No podrás ver mi rostro Porque no me verá Hombre y vivirá Esta condición De Moisés No era No era Algo que no No se cumple En la vida De un ángel Aquí cuando se tapa Los ojos O cubre con Las alas Los ojos Están mencionando Que ni siquiera Un serafín Al mirar a Dios Podría sostenerse Querido hermano Si es así Entonces La pureza de Dios Es Realmente inexplicable Inexplicable Tal vez creo que A veces nosotros Menospreciamos La santidad de Dios Menospreciamos La pureza de Dios Tal vez con Con cosas Que a veces son Pasajeros ¿No? Entonces una de las cosas Que yo noto aquí Estos serafines Nos están enseñando Que ellos Realmente Se deleitan Están ahí Dentro Delante del Señor Curiéndolo No pueden resistir Ese resplandor Tan hermoso Entonces Queridos hermanos Yo creo que Deberíamos anhelar Como estos serafines De estar delante del Señor Pero recordando Escuchen bien Recordando Que nosotros Somos criaturas Creo que algo Que el ser humano Realmente se ha levantado En todo este tiempo O por ejemplo Con Con el humanismo Es de que El rey Tiene que ser el hombre O sencillamente Como con los ateos O los materialistas Que no quieren reconocer De una autoridad Porque no quieren Rendir cuentas No quieren estar No quieren decir O sea Ahí quieren hacer su vida Como ellos quieren Pero aquí Dios Nos enseña A través de estos seres No se puede No se puede Entonces Veo queridos hermanos Que Nosotros necesitamos Entender Que constantemente Necesitamos Humillarnos Reconociendo Que somos seres Inferiores Y no porque Seamos como el gusano O el menospreciado No Porque Es que Dios Es inmenso Es inmenso No Nuestra mente No podría No podría No puede Realmente Entender esta situación Ahora dice También Dos Dos alas Cubrían los pies Una de las cosas Una de las cosas Que está mostrando Este es Lo deficiente ¿No? De su cuerpo Que había Y me ha gustado En un comentario En un diccionario No No me acuerdo bien Cito el diccionario El nombre del diccionario Dice Muestra que Los pies Era un símbolo Del área Sexual O sea Más o menos Está tapando No los pies Como nosotros podemos ver En este momento Imaginen Viendo solamente los pies Sino toda la zona Desde las partes privadas Hasta los pies Está tapando Y eso era Una muestra Escuchen bien Una muestra De santidad Una muestra De pureza En ese aspecto Entonces Era Una de las cosas Que ellos están Mostrando Que están Bien Mostrándonos En este En En esta Visión Es que Ellos Tienen un grado De pureza Tal ¿No? Pero Tal vez Cosa inexplicable Pero ante Dios Escuchen bien Eso Ante Dios Esa pureza Todavía era Impuro Dios era Tres veces Puro Tres veces Santo Entonces Algo que nos están Mostrando hermanos Con todo lo que ellos Están viviendo Delante de él Necesitan de Dios Aún viviendo Delante de él Necesitan de Dios Y esto Y esto muestra Queridos Y es un desafío Para nosotros ¿Quiénes somos Nosotros Para no tener La necesidad De Dios? ¿O quiénes Somos nosotros Que cuestionamos Las cosas Que pasan Con Dios? Creo que Nos hace Meditar y decimos Dios Ayúdanos Ayúdanos A que nosotros Podamos Buscarte Y humildemente Podamos Llenarnos De tu presencia Podamos Andelar De tu santidad De tu pureza De caminar De ser rectamente De ser justos Creo que Ese debía ser Un anhelo Mayor Que cualquiera Otra cosa Entonces Ahí estamos Y las otras Dos alas ¿No? Dice que Ayudaban a volar Esto tenía Un significado Muy listo Que ellos Están listos Y animados Para llevar a cabo Las órdenes De Dios ¿No? Ellos Escuchen bien esto Ellos tampoco Están ahí Ensimismados Uts Esclavizados Sino Ellos tienen Ese gesto De respeto Pero tienen Esa plena Esa plena Libertad De movilizarse Ellos están listos Ya Entonces Escuchen Estas tres condiciones Nos recuerdan Que De que un Serafín Escuchen bien Son una criatura Por tanto Una de las cosas Que nosotros Necesitamos entender Es que ellos No se sienten Superior Ni siquiera a nosotros Sino Ellos se sienten Delante del Señor Como una criatura Que necesitan De Dios Y nosotros Como hijos De Dios Cuanto más Debería ser Ese anhelo ¿No es cierto? No cree usted Hermano Ahora Escuche Considerando Esos tres aspectos Que hemos tocado De las alas El serafín Usa cuatro alas Para expresar Escuchen Humildad Y es una muestra De poder Adorar a Dios Pero dos alas Para expresar Su deseo Y habilidad Para servir A Dios Que interesante La mayor parte De su vida Usted ¿En qué invierte? La mayor parte De su tiempo En que invierte Aquí necesitamos Corregir Estos serafines Nos están enseñando Estas criaturas Que están delante Del Señor Nos están enseñando Que ellos Se están pasando Adorando al Señor Santo 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 Jehová De los ejércitos ¿No? Entonces Necesitamos Tener tiempos De adoración Creo que Creo aún Nuestro tiempo De oración Creo que más Nos pasamos Pidiendo y pidiendo Que adorándole Al Señor Entonces creo Que es una llamada De atención Para nosotros Para todos Para Isaías Lo fue Y otro aspecto También que Necesitamos ver En todo esto El serafín Usa cuatro alas También Uno Para expresar Escuchen esto Para expresar Reverencia Y humildad ¿No? Eso ya lo hemos dicho Pero aquí quiero Tal vez un poquito Aplicando ya Nuestras vidas Quiero mencionar Lo siguiente Una de las cosas Que creo que Necesitamos dedicar Es A buscar de Dios Hasta aprender A ser un adorador Creo que Jesús nos enseña En Juan Capítulo cuatro ¿No? Se lo sabe mucho De memoria Por favor Yo quiero leerlo Para no Y creo que Algo que está diciendo Aquí Dios Es lo siguiente Capítulo cuatro Verso veintitrés Dice Más la hora Viene Y ahora Es cuando Los verdaderos Adoradores Adorarán Al Padre En espíritu Y en verdad Porque también El Padre Tales adoradores Busca que le adoren ¿Qué tal eso? Ahora La adoración No se cierra No es cierto Solamente En poder orar O ayunar O leer Creo que Esa es una Plataforma Donde Comenzamos Correr Pero es El El buen Carácter Que Dios Va formando En nuestros corazones El estilo De vida Que día a día Vamos Formando En nuestra vida ¿No creen? Y lo que Dios Está diciendo Para formar eso Necesitamos Pasar tiempo Con Dios Necesitamos Estar Porque Dios Está buscando A tales Adoradores ¿Quiénes son Esos adoradores? Aquellos que invierten El mayor De su tiempo El mayor De su vida La mayor parte De su vida El mayor Parte de su servicio La mayor Parte de su trabajo La mayor O sea La mayor Parte de todo Lo que hace El ser humano Estar delante De Dios Hacer como Para Dios Vivir Para Dios ¿Y qué sucede Cuando hay eso? Luego sale La expresión Del santo Santo Jehová De los ejércitos Queridos hermanos Con esto Quiero cerrar Y decir Necesitamos Necesitamos cuidarnos Constantemente De no desviar Nuestra mirada De Dios Necesitamos cuidarnos De acomodarnos A nuestra forma De vivir Necesitamos Sacudirlos Y para ello El trono De Dios Nos muestra Que Él Es el que debe Estar Sentado Él es el ser Que necesita Ser adorado Él es el ser Que necesita Ser servido Ese es el ser Que realmente Necesita El mayor Tiempo De nuestra vida Creo que COVID Algo que nos ha He hecho pensar Es que La vida Del ser humano Es tan corto Aquí tengo Un amigo Que Joven Director Del Codo De la escuela Pues ahora Falleció ¿En qué habrá invertido Su vida? No lo sabemos Puede ser En sus estudios En el colegio En sus gustos Pero Lo de Dios ¿En qué momento Habrá cabido? Habla de un creyente Carnal Muchas veces puede estar Yendo a la iglesia O de vez en cuando Pero ahí está Tal vez perdiendo Su tiempo O equilibrando 50-50 Con Dios No hay 50-50 Si vemos la vida De los serafines Es una completa entrega Es una completa entrega Y creo que Esa es la reflexión Que Dios quería hacer eso En nosotros Entregarnos plenamente Si hemos estado A medias tintas Necesitamos volvernos Entonces Y aquellos Que están buscando De Dios Queridos hermanos Ánimo Ánimo Porque Una de las cosas Que yo veo Y que sé Y esto es cierto Dios tiene satisfacción Con esas personas ¿Se acuerdan De Marta y María? ¿No? María había dispuesto Su tiempo Su vida Su atención A Cristo Y Marta Pues más A su servicio Los dos Están dirigidos Al Señor Por uno A recibirle Para darle Almozar O cocinar Para tal vez Para que se sirva Jesús Pero ¿Quién se gana? Esa felicitación No Es María Porque dice No se le puede quitar Porque ella ha decidido Lo mejor Creo que vivir Delante de la presencia De Dios Es lo mejor decisión Que podemos tener Queridos hermanos Muchas gracias Dios les bendiga Espero que haya sido De bendición Espero que sea de bendición Todo lo que hemos compartido Hay mucho que meditar Hermanos Yo le animo a que lo lea Lo medite Pero Hay muchas cosas Que aprender Dios les bendiga Pero antes Por favor Acompáñame Con esta oración Padre Muchas gracias Por tu Presencia Gracias Señor Por Por la palabra Que tú nos has dado Señor Bendice a cada uno Padre Que sea Que tú puedas Dirigir a cada corazón Lo que necesita Y rogamos Que tú estés obrando Por favor Dios En el nombre de Jesús Guárdanos Señor De nuestra comodidad Guárdanos Señor De los bienes Señor Que muchas veces No es malo Tener un trabajo O tener cosas Señor Pero a veces Nuestro corazón Es tan frágil En deslizarse Señor Ayúdanos A aprender Señor A recordar Primeramente Que tú eres El que tiene El control En todo momento Ni siquiera COVID Ni siquiera Nada Señor Tome el control Como tú Señor Dios Soberano También Señor Recuérdanos Que necesitamos Ser como estos Serafines Señor Que realmente Tienen el corazón Bien ubicado De servir a Dios Pero también De adorarnos De adorarnos Y de servir Es lo que queremos Señor Nosotros también hacer Por favor En el nombre de Jesús Amén Hasta luego hermanos Que los bendiga mucho Al que está sentado En el trono Y al Cordero De Dios Al que está sentado En el trono Y al Cordero De Dios Si a la gloria La honra El poder La alabanza Por siempre Si a la gloria Si a la gloria El poder La alabanza Por siempre Si a la gloria La honra El poder La alabanza Por siempre La alabanza 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 ¡Gracias! 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 En la zona central al número 732-11-354, 732-11-354 En la zona sur al número 656-5973, 656-5973 ¡Que Dios te bendiga! ¡Gracias!